La Fuerza de la Fuerza También queremos agradecer a todos los voluntarios que... Queda poquito para la triatlética, así que los nadadores vamos pasando a esta zona. ¡Gracias! ¡Gracias! Los médicos del club de natación van en primera posición. Los tres primeros. ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Dijo, vamos! ¡Llegamos! ¡Bien, Jollito, vamos! ¡Bien, Jollito, vamos! ¡Vamos, Jollito! ¡Bien, Jollito! ¡Vamos! ¡Bien, Jollito! ¡Bien, Jollito! ¡Vamos, adquiere estos. ¡Vamos! 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 Viene Frank Medina ¡Viene Frank Medina! Frank te recuerdo que tienes que quitarte el casto ¡Eso es! Y le tienes que entregar la goma Cuidado dejamos libre, dejamos libre ¡Vamos! ¡Vamos libre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Tres vueltas! ¡Tres vueltas! ¡Vamos! ¡Vamos! El de... ...Diflán Torres... ...no tiene que estar suavemente en él, ¿no? ¡Vamos! ¡Te recuerdo! ¡Huelga la bici! ¡Pítate el casco! ¡Huelga la bici! ¡El casco de jamón hueco para su jugador! ¡Aplausos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se ruen ahí! ¡Vamos! ¡La copa! ¡La copa! ¡La morne! ¡El segundo de Sisi! ¡Los de Modina! ¡Viver y Juanse! ¡Viene el de la ganada de cuidado! ¡Viene el de Juan Blancho! ¡Venga, vamos a querer! ¡Cuidado! 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 ¡Carrasco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Entra en meta de... ¡Grumbo de Coleto! ¡Vamos! 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 Pasamos. Antonio, mira fuerte. Cuidado. Segunda vuelta para Antonio, recuperando muchos cuerpos. Segunda vuelta para Santiago, tercero. ¡Corre! Entra Nino. Entra Zahara. Bueno, va a empezar a correr, creo, la primera chica. Aunque lo hemos visto, pero es la primera chica. Ahí va otro clásico de Frialao. Juan Hernández. Entra en meta. Vamos a estudiar los últimos metros. El triunfato. Una albética es iniciado. El asistido primero, asistido. ¡Vamos, Julián! Extraordinario partida de carrera a pie. Bueno, certificando que vienen de Córdoba. Los deputados hoy en su primer triunfato. Y repite Antonio, última vuelta para Antonio. Fue partida también. Otra de las chicas, venga, 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 venga. Segundo clasificado en trasmeta, Chapi. O Barbero, no, Barbero ya. Manolo Julián, segundo río, a 3-0-1, Maguilón. Creo que este apetito José Manuel, el 3 clasificado, con la bicicleta roja, el franqueta. Y el jugador, Fernando y Adán, su segunda vuelta, muy cerca de su novia Lola, recortándole. José Manuel, el 3 clasificado. José Manuel, el 3 clasificado, el 2 clasificado también. Dio Alecimo Ginés. Juanjo, el 3 clasificado del equipo, de Batay. Campeño, el 3 clasificado. Gino, el 3 clasificado. El 3 clasificado. Un 2 clasificado. Todos los que lleguen esta vuelta, trae carpeta. Un 2 clasificado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguina, Toniña! ¡Vamos! 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 La vuelta de vuelta le pasa Solmeta. Alves de Miguel Ángel Torrico, ganado. José David de Blasmena. Mientras ha troncito del club de Atacienda. Al final, el club de Máel, que acorrió a 10 de la Día Atlética. Última vuelta, interviene de Arlo. Ha acabado con su partida ahí. De a pie, ahora la partida de Miguel Ángel Torrico. Primera chica, equipo completo de chicas, ¿creo? ¿Entra en meta? Sí. ¿Entra en meta? El diadema más marismánico de Montenegro, ¿verdad? El diadema de la Día Atlética. El segundo equipo del club de Atacienda. El segundo equipo del club de Atacienda. El segundo equipo de Atacienda. La primera es buena con la Víctora. El segundo equipo de Atacienda. ¿Qué es la Víctora? El segundo equipo de Atacienda. Un aplauso para ellos, van a completar Zundría Atlética también. Un aplauso. Vale, si alguien no necesita las copas. Un aplauso para que les maten, es que venimos listos y consiguen... Bueno, empezamos aquí hace 10 años. Acostamos, ya ha empezado el primero. Y está formado por gente de toda la comarca, no es un club exclusivamente. ¿Está la agente Chustrices? ¿Me tenéis claro? ¡Atención triadleta, suelta a todos! ¿Preparados? ¿Listos? Cada largo de la piscina tiene 33 metros. Cada tres largos es el 100. ¡Atención triadleta, suelta a todos! ¡Atención triadleta, suelta a todos! ¡Atención triadleta! del club, natación, y en segunda posición José Domingo del club Trialón Albayur. 1'04, ha pasado por el 100, Isidoro, primer notificado, 1'09, el segundo. 2'04, ha pasado por el 100, Isidoro, primer notificado, 1'04, ha pasado, 1'04, ha pasado, 1'04, ha pasado por el 100, Isidoro, antes de seguir andando hay que ponerse el casco, hay que ponerse el casco, eso es, y no nos subimos en la bici hasta que rebaseemos la línea Salen Luisete, Luis, parece nuevo. Salen Juanse de Villanueva de Córdoba, también pertenece a... Saliendo gente nueva que quiere probar el triatlón. María José, van saliendo nadadores. Permín. Fran y su hijo, que están debutando hoy. De momento van juntos, lo veremos. 200 metros con la primera curva. Salimos de voces sin subirnos. Lo que necesitamos es que ese pasillo se utilice. Ese pasillo de metro y medio, ¿vale? Luego cuando venga, nos despiden, nos despiden, nos despidando. Un día gratificante, está la pena ver un triatlón con el simple hecho de acabar. Creo que le quede más de un minutillo, un minutillo y medio, ¿vale? Bueno, bien, el primer notificado, creo que lleno. El palestado, el palestado se mientras pedalean los zapatos. Eso no puede perder tiempo, se lo deja atrás la bici. Y la línea blanca, tendrá una licenciada para... Ahí, lo justo. Aquí poniendo, colgando la bici. Y la fiesta en la cadena. Como veis, se baja la linea. Se baja la linea, se baja la linea. 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 y ah y y y y y y y ¡Seguro! ¡Buenos aplausos! ¡Seguro! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Buenos aplausos! ¡G Okey y Lo fríjate! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Gать y Loiuks Hannibal Rivero! ¡No llegué primero! y lo ha quitado el pase y es nada que tiene la colectiva de la marquilla retirando puertas y pasa la ganada de los que nos ayudan a la marquilla Luis pasa el sexto y la última vuelta el gol que se quita al final de su hermano ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Unimo tremo! ¡En un cuadra bici! ¡Se quita el casco! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Unimo tremo! ¡Vaya! ¡Venjor! ¡Venjor! ¡Es de la venta! Divisa de la campeta ¡Hien su hermano José! ¡F liebe! ¡?!" ¡Venoro! ¡Venoro! ¡Venoro pertenece! ¡Primera sija! Llegando a Voces Justidad El Club de Nación Buena Fibiti Fuerte aplauso para ella Rosario de Transmeta Cuando tenemos a la primera chica en Voces Deja mejor su carrera La de Marte a mi propio Otro cantero en Vena Ricardo Llegando a Voz a Pai Mientras la de Marte a Vicky Puede castigar de los de Vela Llegando a Voz a la Tango Deja mejor dicho Que podría ser el mensaje La meta Un aplauso para Pedro Dando su primera vuelta Con la gana la meta Y una vez pasados Un aplauso para ellos Fran que debuta hoy Última vuelta Para Fran Y acabas un triatlón María José Nuestra segunda chica ¡Eso es! ¡Campila! ¡Pueno bien! ¡Casco! ¡El traspetá! José María Bollano ¡Casco! ¡Casco! ¡Ya está! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Aplausos! 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 Bueno Cavien Seguel ¡Vamos! Y la tercera y cuarta, bien picada. Último tramo, ¡vamos! ¡Venga, acá vamos! ¡Dos pilones y meta! ¡Sin un final! ¡Ven a su nomación! ¡A la mano del primer tiracón! ¡Sin un reto libre, Gonzalco! ¡Gonzalco, Gonzalco, Conaya! ¡Vamos! 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 Ahí viene Marquezando, segunda clasificada. Un fuerte aplauso para ella. Entrando en meta. ¡Voy a drum, Gonzalco, Conaya! Hay algún tiracón. Hay que probar el triatlón. Última vuelta. ¡Ven a nuestro baile! ¡¡P DCs! ¡Viva! El equipo que ha quedado tercero en la categoría mixta, dorsal, 11, formado por María Victoria Rubio, Lorena Badueño y Santiago Quejo. Segundos clasificados, el equipo mixto, formado por Encarnación Fernández, Marcelino Dueñas y Lola Pozuelos. Y los campeones en categoría mixta, el equipo número uno, formado por Álvaro Ruiz, Ismael Torrico y Muria Pacheco. Tercer clasificado, el equipo mixto se ha ido. Poneros ahí como podáis, unos delante, otros abajo, arriba. Los terceros clasificados se han ido. María Victoria, Lorena y Santiago. El equipo que ha quedado tercero. Un aplauso para ellos, por favor. Marquinhos, triatlética femenina. Tercer clasificado, el dorsal, 36, formado por María Luisa Guillén, Eva de la Bella y Maite Caballero. Llega los premios. Pedro García, concejal de deportes. Un integrante del equipo, tiene que pasar por la mesa para el recibir del dinero. Segundas clasificadas. El dorsal, 9, Lorena Caballero. Máven Galón, Ángela García. Cuidado con el cajón 2, que está un poco así. María Victoria, que ha quedado tercera en el mixto, tiene que pasar por la mesa. Sobrina de Rafa. Y las campeonas, en la categoría femenina, dorsal 15, el equipo formado por Alicia López García, Azahara García y Martina Barea. Dos victorias en dos semanas. Las Super Mamis. La Super Mamis, madres de ocho niños. El equipo de las campeonas. Y en la categoría masculina de triatlética, tercer clasificado en el dorsal 6, equipo formado por Francisco Conde, Juan Antonio Carrasco y José Manuel Menino. Los del podio tienen que pasar a firmar el recibí del dinero por la mesa, uno de ellos. Segundo clasificado en la triatlética por equipos el dorsal 7, formado por Jesús García, Miguel Infante y José Manuel Rubio. ¡Gracias! 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 Y el último clasificado por equipo dorsal 35, Isidoro Serrano, Fran Medina y Manuel Juliá. Manuel Juliá que se ha entretenido en correr a tres minutos al kilómetro. ¡Gracias! 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 ¡Relleno de súper deportistas! Triatlón femenino Tercera clasificada Eli Oria Segunda clasificada María José García Cabello Y la campeona de este año Dorsal 45 María Jesús Vidal Castro Prometemos que todas las chicas que participen El año que viene, que den como queden, las subimos al podio ¿Ves? Hasta viene ¡Hasta viene! Hay que pasar de la mesa ahora Cuando bajáis del podio Las tres primeras Y en la categoría masculina del Triatlón Super Sprint de Pozo Blanco Juan Sebastián Tercer clasificado García Cantador Segundo clasificado Carlos Blanco Y primer clasificado Marcelino Dueñas Ahora sí Podio masculino Un aplauso para ellos Bueno, queremos agradecer A todos los que habéis estado aquí con nosotros hoy A conocer este deporte A todos los que habéis participado Por supuesto a los voluntarios Que sin ellos no es posible Hasta el día